Buenas noches grandes, buenos bailarines y van formando chaparanitas La fantasía sufrida de verse sentido y sol, no lo fue secando el dolor, el más viejo al cabrón La ausencia del viejo que amaba con su cabal, los secretos que guardarán, el mundo del pico mayor La ausencia del viejo que amaba con su cabal, los secretos que guardarán, el mundo del pico mayor La ausencia del viejo que amaba con su cabal, los secretos que guardarán, el mundo del pico mayor La ausencia del viejo que amaba con su cabal, los secretos que guardarán, el mundo del pico mayor La ausencia del viejo que amaba con su cabal, los secretos que guardarán, el mundo del pico mayor La ausencia del viejo que amaba con su cabal, los secretos que guardarán, el mundo del pico mayor La ausencia del viejo que amaba con su cabal, los secretos que guardarán, el mundo del pico mayor La ausencia del viejo que amaba con su cabal, los secretos que guardarán, el mundo del pico mayor La ausencia del viejo que amaba con su cabal, los secretos que guardarán, el mundo del pico mayor La ausencia del viejo que amaba con su cabal, los secretos que guardarán, el mundo del pico mayor La ausencia del viejo que amaba con su cabal, los secretos que guardarán, el mundo del pico mayor La ausencia del viejo que amaba con su cabal, los secretos que guardarán, el mundo del pico mayor La ausencia del viejo que amaba con su cabal, los secretos que guardarán, el mundo del pico mayor ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.